Ya no soy el que vive, hoy es Cristo, Cristo quien vive en mí Son palabras de nombre que predica el amor Ya no soy el que vive, hoy es Cristo, Cristo quien vive en mí Son palabras de nombre que predica el amor Que el amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no presume ni se irrita, no lleva cuentas de lo malo No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad Disculpa sin límites, el amor no pasa nunca Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Aunque hablara todas las lenguas, si no tengo amor nada soy Aunque tenga la fe capaz de trasladar montañas, nada soy Aunque repartiera todas mis ganancias a los que no tienen nada Si no tengo amor nada soy, nada valgo, nada tengo que ofrecer, na-na-na Caminando por la vereda A mi Dios repito, tú estás siempre conmigo Caminando por la vereda A mi Dios repito, tú estás siempre conmigo Donde tú me llamas yo iré, porque con amor Y te mostraste a mí, siendo que hasta en contra de ti estaba Hoy tú vives en mí Donde tú me llamas yo iré, porque con amor Y te mostraste a mí, siendo que hasta en contra de ti estaba Hoy tú vives en mí Ya no soy el que vive hoy, es Cristo quien hoy vive en mí Ya no soy el que vive hoy, es Cristo quien hoy vive en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Ya no soy el que vive hoy, es Cristo quien hoy vive en mí Que el amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no presume ni se irrita, no lleva cuentas de lo malo No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad Disculpa sin límites, el amor no pasa nunca Hoy San Pablo nos dice que es mejor, entregarnos a Cristo por amor Caridad en el hermano y es mejor, seguir luchando por Cristo por amor Hoy San Pablo nos dice que es mejor, entregarnos a Cristo por amor Caridad en el hermano y es mejor, seguir luchando por Cristo por amor Ya no soy el que vive hoy, es Cristo quien hoy vive en mí Ya no soy el que vive, Cristo vive en mí Cristo vive en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Que el amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no presume ni se irrita, no lleva cuentas de lo malo No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad Disculpa sin límite, el amor no pasa nunca No se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la injusticia